La Fiscalía General de la República 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 sobre todo en fin de semana. Es información preliminar 6.3 en el noreste de Matías Romero, en Oaxaca, según la información que tenemos por parte del Sismológico Nacional. Se han activado ya también algunos protocolos de seguridad por parte de Ciudad de México, empiezan a volar también los cóndores, y vemos también algunas ambulancias y patrullas haciendo los recorridos por tierra para tener mayor información de si hay personas lesionadas. Por el momento no se ha otorgado información oficial de si hay personas lesionadas o cuáles son las afectaciones que ha sufrido la ciudad. Repito la información, hace unos momentos tembló en la Ciudad de México, se percibió un sismo de magnitud 6.3 con origen en Matías Romero, en Oaxaca. Es información que continúa en desarrollo, por supuesto, aquí en ADN 40 les vamos a estar informando de todos los detalles acerca de este sismo que se acaba de percibir en este viernes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Un saludo desde la zona de Santa Fe. En este momento, afortunadamente las cosas están en calma después de este sismo que preliminarmente tuvo una magnitud de 6.3 en la zona de Oaxaca, pero afortunadamente aquí en esta zona del poniente de la ciudad no se percibió este movimiento telúrico. La gente sí salió después de escuchar la alerta sísmica, los altavoces funcionaron correctamente, pero afortunadamente no hay ningún daño ni situación que lamentar. La gente, pues muchas personas ya estaban dormidas, incluso salieron en pijama. Un poco de crisis nerviosa sí pudimos constatar aquí en esta zona porque salieron incluso pues con frazadas, con cualquier cosa que se pudieran tapar de sus edificios, de sus viviendas. Pero afortunadamente después de unos minutos ya están todos regresando nuevamente a sus edificios o a sus viviendas. Afortunadamente las cosas en calma aquí en Santa Fe. Hace apenas unos momentos, cerca de las 11 de la noche con 7 minutos, se activó la alerta sísmica aquí en Ciudad de México. Es el sismo de magnitud 6.3 que asustó en Matías Romero en el estado de Oaxaca. Este hombre que te ama. Este reporte. Está tuiteando otra vez el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres. En estos momentos, Ceci, registra que hasta el momento no hay daños aquí en la capital del país. Escribe en su cuenta de X lo siguiente. Con epicentro en la frontera de Chiapas y Oaxaca y magnitud de 6.5 se sintió un temblor leve en la Ciudad de México. Hasta el momento no se registran daños. Es el primer reporte que dan las autoridades de la capital del país respecto a este sismo. El cual, bueno, corrige ya en estos momentos Batres, Guadarrama. Y dice que fue de 6.5 y no de 6.3, como lo había dado a conocer preliminarmente el Servicio Sismológico Nacional, Ceci. Así es, lo dice. Con epicentro en la frontera de Chiapas y Oaxaca y magnitud de 6.5 se sintió un temblor leve en la Ciudad de México. Hasta el momento, algo importante y a resaltar, lo dice el mismísimo jefe de gobierno, no se registran daños. Ahí lo tenemos en pantalla, lo estamos viendo. Y, bueno, pues respuesta rápida por parte de la autoridad y por parte, bueno, también de los ciudadanos que nos están mencionando dónde sí lo han registrado, lo sintieron y dónde quizá no tanto. Rápida la respuesta, ya lo decías tú, Ceci, en estos momentos el personal de Protección Civil de la Ciudad de México, también compañeros en diversos sitios de la capital del país. La gente pues va regresando ya a sus actividades, a sus casas, a los restaurantes, incluso a los bares donde se encontraban pues esta noche los capitalinos. Poco a poco, Ceci, después de esta alerta sísmica, repito que se registró a las 11 de la noche con 6 minutos, pues ya casi 40 minutos después, pues ya todo va, todo regresa a la calma, Ceci. Bueno, afortunadamente, afortunadamente hablamos de saldo blanco, siempre, como lo sabemos, cuando habitamos una zona sísmica, pues estar bien preparados, seguir siempre el protocolo. Muchas veces escuchamos comentarios, Gaspar, no me dejarás mentir de ahí, ¿por qué el protocolo otra vez el 19 de septiembre? Pero, bueno, hoy en día agradecemos saber qué hacer y pues tenerlo reciente. Hay que hacerlo bien, estos ejercicios hay que hacerlo bien y, bueno, nosotros ya nos vamos, Ceci, nos vamos esta noche, sigue la afición con Minelia Taide. Así es, seguimos, bueno, transmitiendo cualquier información respecto a esto que sea importante para ustedes y tomen a consideración que estamos también en transmisión con nuestro canal hermano, Multimedios Televisión, Canal 6. Gracias por acompañarnos en ambas transmisiones y vamos, ¿qué te parece con Asalto a la Razón? Me parece muy bien, Ceci, nosotros nos vamos, muy buenas noches, gracias por su atención. Que descanse. Camarritas, hace frío en la cima, dicen por ahí, yo sé que tú le vas a la América, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Ale? Sí, ya tengo hasta cobijita aquí, mira, ve, por ahí se ve, ¿ya vieron? Porque hace frío, hombre. No, la verdad es que América está jugando bastante bien, 11 partidos. Espérame, esa cobijita la acabas de comprar, la acabas de sacar, porque hace 6 partidos me decías que América, mal, que Yardine no estaba al 100, ¿ya trajiste la cobija o no? No, 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 yo sí te dije que América tenía mucho potencial, hoy ya estoy viendo el trabajo de Yardine, que ojo, nos pidió paciencia y un mes después están saliendo las cosas. Pero quería decirle, 11 partidos que América no conoce la derrota, perdió el primero ante Juárez y de ahí vienen 8 victorias y 3 empates. Así que creo que es muy interesante el trabajo que han hecho, Yardine sobre todo, porque si bien sí nos pide paciencia, hoy y después de un mes estamos viendo los resultados. Sí, y que hoy tiene un valor muy importante, Gaby, me gusta, me da gusto saludarte, tiene un valor muy importante porque cambió muchísimo, o sea, de entrada puso Milo Lara, que fue un jugador que borró porque no estaba reaccionando en la cancha, de entrada dejó a Henry Martin en la banca, prescindió de su medio campo, o sea, para daros una idea de lo que mejor le estaba funcionando, ni Jona ni Fidalgo, y aún así logró sacar los 3 puntos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, disculpe, se ve un poco de ruido, pero está sonando la alerta sísmica en la Ciudad de México. ¿En estos momentos? Sí, sí, en estos momentos está sonando la alerta sísmica, por eso quizás se escuchen ruidos de fondo. Ah, bueno, pues hay que estar pendientes, y la gente que nos está viendo, pues vaya o salga de sus hogares, de sus departamentos, aquí todo está tranquilo, pero bueno, vamos a mantenernos con mucha calma, gracias por avisar, Gaby Gerberoff, así que con mucha calma, esperando que que todo se mantenga bien, y que bueno, solo sea un pequeño susto, o algo de no de gravedad, vamos a hacer una pausa, si les parece, y bueno, pues la gente que nos acompaña, que se prepare, y que salga de sus hogares, ahora sí que no podemos decirle otra cosa, pausa, volvemos con más. Así es como tienen que, ese hambre de reparar toda esta situación, de...